La idea es trabajar cómo cambian las prácticas de enseñanza en relación a los cambios y las transformaciones en los aprendizajes y las tecnologías. Hacer un ejercicio no sólo de reflexión, sino también de experimentación. Vamos a experimentar con algunas herramientas de inteligencia artificial, vamos a estudiar su sentido, su potencialidad para la enseñanza y sobre todo vamos a trabajar en comunidad docente repensando nuestras prácticas. No sólo para el presente, sino para los próximos años. Un ejercicio súper necesario en la universidad actual. Según su trayectoria, ¿cuál es la tendencia o la actitud de los docentes ante las nuevas tecnologías? ¿Hay tal vez un rechazo o una reticencia a incorporarlas a las prácticas docentes o bien ya estamos negociando y amigándonos con estas nuevas tecnologías? Yo creo que la pandemia fue un punto de inflexión. Si antes hubo rechazo, la pandemia lo que mostró es su necesariedad. Pudimos salir adelante también porque había tecnologías. Y ahí hay como tensiones. Muchos docentes volvieron de la pandemia sin querer saber nada de las tecnologías porque hubo una sobresaturación. Y otros que se amigaron profundamente con las tecnologías pensando en que su potencia puede también enriquecer prácticas de enseñanza en la presencialidad. Que no hace falta solamente tener prácticas a distancia, que la tecnología puede enriquecer procesos, seguir trayectorias educativas, brindar herramientas para la evaluación, trackear también esos aprendizajes. La analítica de datos también nos puede aportar para la toma de decisiones de una didáctica de nuevo tipo. Me parece que en eso la Facultad, por lo menos de Ciencias Económicas, se amigó hace tiempo con las tecnologías. Y me parece también que la pandemia puso un punto de inflexión que es interesante investigar en relación con esa amorosidad o reticencia en términos didácticos de los docentes con las tecnologías. Y los estudiantes en este caso pueden meter cierta presión para que los docentes incorporen tecnologías de acuerdo a sus nuevas prácticas de consumo, sus hábitos, al momento de informarse, entretenerse, de estudiar. Sí, acá hay algo interesante en el fenómeno estudiantil porque muchos estudiantes utilizan las tecnologías como consumo cultural, redes, y no necesariamente las utilizan para aprender. Y es ese salto de uso para el aprendizaje cognitivo que también es interesante recuperar como docentes. Hay algo que pasó en pandemia que para mí fue un fenómeno muy interesante, que como los asedíamos con más tarea, parecía que si no dábamos mucha tarea, no estábamos enseñando, nuestros estudiantes aprendieron a autorregular mucho más la gestión de la carga cognitiva. Si un estudiante tenía que ver un video de dos horas y además otro video de cinco horas, digo exageradamente, tenían que gestionar su tiempo y la carga cognitiva que le asignaban. Y me parece que eso también sirvió para que los aprendizajes en relación con las tecnologías dieran un vuelco también para el estudiantado, en términos no solamente de consumos culturales, sino también de consumos académicos. Y es algo que está bueno capitalizar para los próximos años.